Ricardo Criado Gracias La realidad es que la salud de nuestro partido no nos deja conformes fundamentalmente no tiene conformes la mayoría de la población Tenemos que esperar horas en la guardia para ser atendidos Tenemos localidades desatendidas Faltan insumos y medicamentos Se tardan meses para realizar una cirugía o determinados estudios El hospital sigue siendo el único efector Hay discriminación sanarial Hay parte del personal de enfermería y bajos suelos en general Por eso nosotros dentro de nuestras propuestas Incorporamos la cobertura urgente del cargo del Secretario de Salud Para que sea el Secretario de Salud el que diseñe las políticas de salud del partido Esto en consonancia con el plan estratégico que mencionábamos en el punto de desarrollo La salud tiene que estar en consonancia con el desarrollo estratégico de Bolívar Hablando de cuestiones puntuales Y atendiendo a las demandas de la gente Proponemos un nuevo sistema de guardia Que tenga un jefe de guardia con un asistente Que tenga dos médicos de guardia de 12 horas Por lo tanto se necesitarían cuatro médicos por día Que solo atiendan emergencias Un médico clínico de apoyo del consultorio De 7 a 22 horas O en horario a establecer Un médico pediatra de guardia activa De 24 horas Una guardia activa de rayos Y de laboratorio Esto tiene que ver Con inquietudes y con demandas Y con quejas que hemos recibido Directamente de la gente Obviamente que el tema cirugía que es mejorable Sabemos que requiere la incorporación de quirófanos Y hay que contar con los medios Lo proponemos porque A mediano plazo esto tiene que ser solucionado Habría que ampliar la sala de cirugía De clínica y de terapia Respecto de los hospitales de las localidades Creemos que Se han utilizado Enormes cantidades de dinero En muchísimas cosas Y no entendemos como no hay Un médico generalista A los 365 días del año En los hospitales de las localidades Los hospitales de los billetes y piruganos Por lo menos tienen que tener Un médico generalista Todos los días del año Que resuelva problemáticas pediátricas O de cualquier tipo Más allá de la concurrencia De especialistas Y de médicos Que cubran otras especialidades Que por supuesto Eso se haría En la forma De guardias O en la forma que mejor Se pueda lograr Tendrían que contar además Con una buena sala de rayos De laboratorio Y una ambulancia En condiciones No estamos diciendo Que esto no Exista parcialmente Pero Esto es Lo que Constituye nuestra propuesta Para la salud De las localidades Y esto Está elaborado A partir De las quejas Y de los comentarios De la gente Deuda en billeta Y de piromán Muchas gracias Un segundito Y también Un aspecto fundamental Que es Gestionar Y viabilizar Con un municipio Confiable La instalación De uno más Centros privados De salud Que descompriman El hospital Y para que la gente De nuestra ciudad Deje de irse A las ciudades vecinas En busca de salud Gracias Muchas gracias Entonces Es el turno Del doctor Eduardo Balibuca Para hablar Acerca de este bloque Libre De los temas Que considera pertinentes Bueno Yo quiero hablar De expansión urbana Regionalización Y también Globalización Nosotros tenemos Que entender Que tenemos Una ciudad Que venía creciendo Con un código De zonificación Que fue dictado En el año 79 Y que hoy Ya está en vía De ser aprobada Por la provincia De Buenos Aires Para que Bolívar Pueda crecer De manera ordenada Y realmente Sustentable En ese sentido Por eso El primer día Que subimos Empezamos a trabajar En este proyecto Todas estas carpetas Que son justamente La línea de 132 La estación transformadora Y el luz de gasoducto Esto a nosotros Nos va a permitir Poder tener energía Por los próximos 80 años En Bolívar También comenzamos Con una política Habitacional Muy contundente Hoy en Bolívar Entre viviendas Construidas Y en construcción Hay 500 Viviendas Que se están construyendo Que son nuevos Desarrollos Urbanísticos Y también Hemos modernizado Algunas estructuras Municipales Como por ejemplo La hormigonera Que era del año 77 Y hoy tenemos Una hormigonera nueva Con dos hormigoneros Que nos permiten Hacer pavimento Todos los días En los próximos Cuatro años Vamos a lograr El 100% De cobertura De gas natural El 100% De gas Ustedes tienen Ustedes tienen que saber Como alumnos Que muchos barrios En los últimos Tres años y medio Se le hicieron Las primeras cuadras De pavimento En muchos barrios Le llegó por primera vez En su historia Estoy hablando de barrios De 45 años Le llegó por primera vez Las cloacas Le llegó por primera vez El gas En ese sentido Es pensar En un Bolívar Que crezca Y que se desarrolle También estamos trabajando En la creación Del parque logístico Que ya fue Aprobada su ordenanza Y el parque tecnológico Porque tenemos que Ajustar a las nuevas Ciencias y tecnologías Son muchos los jóvenes Que estudian sistemas Que hacen software Y realmente necesitan Un lugar donde Se puedan desempeñar Y se puedan desarrollar Junto a la nueva Sede de CRU Donde vamos a Construir el campus Universitario Vamos a construir Allí también El parque tecnológico Ese es el Bolívar Que nosotros queremos El Bolívar Donde todos Ustedes y sus hijos Tengan oportunidades Y donde podamos Pensar de una vez Por todas Que podemos crecer En densidad de población De ninguna manera Esto se pensaba Porque está a las claras Que no había Inversiones concretas Y serias en infraestructura Y tuvieron muchísimo tiempo Para hacerlo No sé por qué Hoy creen Que lo pueden llegar A realizar Tuvieron la oportunidad De estar al frente Por más de 20 años Y nada De lo que hoy dicen Que quieren hacer Lo hicieron Nosotros En tres años Y algunos meses Podemos demostrar Que hemos podido Concretar Un montón De hechos concretos Que tienen que ver Con las mejoras De todo el partido De Bolívar Muchas gracias Muchas gracias Continuamos ahora Con la palabra El señor Rodolfo Romero Delicente Renovador En este bloque Libre Gracias Con respecto Al gobierno Nacional Actual Populista Disfrazado De popular Me quiero referir Al respecto El populismo De lo primero Que se encarga Es desmantelar Las instituciones Es reinscribir Constituciones Para poder Acomodar A los atocos Del líder Del corrupto Se existente En nuestro país El populismo Es el atajo Por el cual Jugamos Con las pasiones Y las ilusiones De la gente El populismo Ama tanto A los pobres Que los multiplica Lo que buscamos Es multiplicar Lo que buscan Es multiplicar Miseria Para seguir Recibiendo A través Recibiendo votos A través De un objeto Material O dinero En efectivo Esto es lo que Está sucediendo En nuestro país En nuestra Provincia Y por ende En las municipalidades De la provincia De Buenos Aires Quiero además Comentar Algunas preguntas De los vecinos Que no he podido Darles respuestas Primero La pregunta Más Usada Por los vecinos De Bolívar Cuando visitábamos Los barrios Era ¿Cuánto costó El centro cívico? ¿Y por qué No se realizó Una consulta Popular? Y la otra Inquietud Que no pude Responder De los vecinos De Bolívar Es a dónde Se destinará El arsénico Que va a extraer La planta Potabilizadora De agua Nosotros pondremos A disposición La declaración Curada Del ejecutivo Para garantizar La transparencia En la municipalidad Con respecto A los profesionales De la salud Sabemos que Una médica En Bolívar Y una enfermera En Pirovano Han renunciado A la salud De salud Local Nos preguntamos Ya que el hospital Es el único Efector de salud ¿Podemos Para admitirnos Estas cuestiones? Además ¿Por qué Se fueron? ¿Por falta De insumos O de escasa Remuneración? Y por último Quiero destacar Este tema Que es el pivote Fundamental De nuestra campaña El empleado Municipal El empleado Municipal Tendrá las garantías Y la estabilidad Laboral Merecida Por la labor Desempeñada Sabemos que son Ellos los artífices Del normal Funcionamiento Del Estado Municipal Al servicio De la comunidad No aceptaremos Bajo ningún Concepto Maltrato Por sus pares Ni por sus Superiores Proponemos además Centros de atención De la salud Que descomprima El hospital local Que atiendan Las obras sociales Para que además Podamos Que los Habitantes De Bolívar No tengamos Que salir A localidades Vecinas A buscar Hacer análisis Y poder Obtener Tiempo Un informe De nuestro Estado de salud Muchas gracias Muy bien Nosotros Tenemos Varias propuestas Después seguramente Les vamos A los que les interese Darles un Folleto Con todas Nuestras propuestas Y con Las redes sociales Y la página Donde las pueden Encontrar Un poco más Desarrolladas En materia De salud Nosotros también Coincidimos Con la creación De una Secretaría de salud Que coordine Los CAPS En el hospital De Bolívar En los hospitales Duro de Vicente Y Pinovalo Queremos Gerarquizar Los centros De atención Primaria De la salud Trindando En Una mayor Rario De atención Hoy está Hasta las 4 De la tarde Creemos Que hay Que en los CAPS Tiene que haber Médicos generalistas Y crear Un Un equipo De profesionales Especialistas Pediatras Traumatólogos Que asistan En caso De mayor Complejidad A cada uno De los centros De atención Primaria De la salud Creemos Por otro lado Que hay Un sistema De consultorios Privados Que están Cobrando Una Sobretasa Además Del bono Que no se debería Cobrar Creo que eso Hay que Hablarlo Con el círculo Médico Y O se le cobra Una tasa Especial A los Consultores Privados Para Luego Destinar Ese dinero A la salud Pública O Se hace Un convenio Para que Haya guardias En los Consultorios Privados Y descomprima También El hospital Creemos Que hay que Construir Un laboratorio De producción De medicamentos Para Proveer De medicamentos A los Centros De atención Primaria Hoy está El plan Medicar Pero No sabemos Si después Del 10 De diciembre El plan Medicar Va a seguir O no Va a seguir Por lo tanto Creemos que La comunidad De Bolívar La ciudad De Bolívar Podría estar En condiciones De tener Un laboratorio De producción De medicamentos Creemos En materia De tránsito Que hay que Construir Bicisendas En las Calles Que llegan Hasta las Escuelas Tenemos La suerte O la posibilidad De que Las escuelas Están ubicadas En Las mismas Calles Entonces Bueno No sería No sería Difficultoso Creemos que El sistema De Cobro De estacionamiento Debería ser Entregado A las Instituciones De Bolívar Para mejorar El cobro Y además Para que Estas instituciones Tenga la posibilidad De generar Recursos Genuinos En materia De seguridad Una de las cosas Que me faltó Decir Es que Como crítica Creemos que No ha sido Una buena Idea Cambiar Las luces Nos parece Que las luces De LED Si bien Son más Ecológicas Y toda La bondad Que se dice De las luces Hace que Las veredas Sea mucho Más oscuras Es una ciudad Más peligrosa Y una sola Cosa más Creemos Que hay que Crear El consejo Municipal De la juventud Donde Participen Jóvenes De entre Diez Y Diez Y cinco Años Que hoy No pueden Ser concejales Hasta tanto Se modifique La constitución De la provincia De Buenos Aires Donde Gracias.